La catedral comenzó a construirse en 1227, bajo el mandato del arzobispo de Rodríguez de Lada, bajo los cimientos de la antigua catedral visigona del siglo VI. Miradlo, imaginaros cómo fueron construidos 1.200 metros de largo y 60 metros de alto. Tiene 5 naves y 88 columnas y 72 columnas. ¿E-Tourings te da la oportunidad de vivir la historia como una experiencia palpitante, un viaje al pasado para los sentidos. ¡Vivelo! 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 ¡Vivelo!